Hostias Oh fuck De Tulu full defensa No Vamos a ver que se cuece Patético ¿No da la sensación de que voy muy lento con esto? Oh no No da, ¿verdad? Vale, vale Bueno A ver si me puedo llevar a este red ¿Se pira? Me graban Me graban Me graban que se acaba de va a quedar este tío Vamos a hacer mids Sinceramente No sé cómo ganar a un Anubis con Cthulhu Full defensa Si escalase algo con defensa Pero es que Lo mucho que tengo son mitigaciones y tal Pero La última la voy a comer igual 1100 Vale, vamos a matar Hostia, ¿esto me da? Vale Porque la ulti de Cthulhu no recupera más nada Pero es la def Pero la def Anir Sí ¿Qué le hacen de ir dos ítems de daño Solo para los Guardians? Curse Weaver y Eterreal Eso está muy OP, ¿no? Puedo añadir uno No dos What's up, bro? ¿Qué me tiras en Miguel? A ver, Pesti Recuerda que con el 3 le cortas el 1 Ya, ya lo sé Gracias Jesús Pero No era muy worth ahí, creo ¿Me recomiendas una build con Garen? Estoy platicando para ser el mejor top del mundo Eh Eh, no sé si cuál es Es un personaje del LOL Oye, ¿este tío me ha volteado? Es que No, no lo he notado Sinceramente Sinceramente No he notado que me hayan volteado Puto Cthulhu está OP, ¿eh? No tiene sentido, tío Está un balanceísimo, tío En 1v1 Dame el code primero, bicha Que me estoy viendo ya La triquiñuela, tío Bueno Vamos a pillar el red este Supongo que viene bien este Pesti Luego me tendré que hacer un Domaru For sure Archidruits Joder, no quito más, ¿eh? Oh, oh A ver Vale Bueno No está mal, no está mal No está mal, no está mal Buena kill La verdad que está complicada este igual, ¿eh? ¿Cómo se habla? Puede que sea complicada este Vámonos Oh, fuck ¿Cómo ha llegado tan rápido, tío? Qué putada, coño Eh A ver Dame esto Y dame esto Me pija Será eso Oficial ¿Y caso con la resita? Sí, me ha dicho el Miguel Que iba a hacer un streaming, hombre Yo se lo hago a caso con la resita Con reto de Jowisa, tío Oye Oye, porque la ulti no me quita nada Si yo puedo quitar tanto, tío Bueno, a ver, el PA no tiene nada de defensa, pero Me parece una locura igualmente Lo que quito, ¿no? A ver Tengo red O sea, poti, perdón Más o menos Te lo compro Te lo compro, te lo compro ¿La poti de trampas? Sí Ganaré tú a una puta de Zila, cabrón Con Ymir Full Tank, tío Ha sido una locura ese game, tío Qué angustia, tío Ven, te digo Mi dash contra un Anubis Menuda mierda, eh Tampoco creo que me pueda hacer el fire con este ¿Me voy a tener que baitear a muerte este game también, o qué? Me voy a decirle un poco más y deja de respirar Tío, pero si el PAO está full esquizofrénico Se pensaba que le he taunteado Y me ha recordado un game de hace 40 años Donde me ganaba Fenrir contra Vulcan, piche Me refiero Ya ahí puedes Ahí ya más o menos puedes decir Qué es lo que le pasa a la cabeza, ¿sabes? Y encima me ha dicho que era El saludito me ha dicho encima Que era un sub del warch Y es que, tócate la polla, tío Encima Traidor, tío Encima traidor, piche Qué locura A ver, dame el archidruid Me ha dado un curseweaver o qué, de último Puede ser Yo tengo info Dámela, 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 dámela ¿De los retos o qué? Dámela, 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 dámela No sé si puedo hacer el fire este game, tío A lo mejor necesito el último ítem O bueno, la puedo Voy a probar ahora, a ver Aprovecho el red, la poti La única posibilidad que tengo Es que el tío venga Y ya está, no hay más Vamos a ver el subatón de aquí En mitad de noviembre Segunda semana de noviembre, brother Tenemos subatón Vale, bien Te van a dar por culo Yo quiero tirar mi torre Habrá que organizar alguna Poscombatiente, ¿no? Para el subatón, Miguel ¿Cómo lo ves? Suena suculento La verdad es que sí, ¿eh? Pensaba que se cagaría, la verdad Hostia, dos minutos de culo ¿Dónde es el subatón que no me he enterado? Hombre, ¿de aquella? ¿Qué tal, tío? Es en... Mitad de noviembre Vamos a ver si va a hacer el shell aquí Tío, ¿por qué no tira el puto shell? Bueno, a lo mejor no Tiene estoy tripping, yo Taqueda, balón de oro Ya llegamos, te voy a ir a traer a Taqueda Para los retos No, 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 no No, no, no Taqueda, si me das los 30 subs Con intereses, te perdono, tío Te perdono la vida, más bien A ver, un momentillo Vamos a hacer esto Es broma, ¿eh? No te pasa 700.000 pesos colombianos Pero no es de México ¿No era de México? Taqueda, sí Ah, pues ya está, bicho Bueno, a ver ¿Aventurero está activo o no? Estoy haciendo horas extras Para pagar los subs 10% de intereses Que era broma, Taqueda, brother ¿Cómo te voy a pedir intereses, brother? Es que, ¿cómo te voy a pedir que me paguen los 30 subs? Vale, la has cagado Picha, pero Me refiero ¿Cómo te voy a pedir que me paguen los subs? ¿Sabes? Es una locura, cabrón A lo mejor tú te lo pides, picha Pero, hombre Si me lo quieres dar No te lo voy a negar, ¿sabes? Eso está claro Pero pedir no te lo voy a pedir yo, cabrón O sea, lo que quiero pedirte es Tu cabeza, ¿sabes? O sea, tu cabeza sí que la quiero Eso sí Los 30 subs, no No sé cómo finiciar esto Supongo que tengo que esperar a mis últimos ítems No hay más ¿Qué me podía hacer de último? ¿Saludito? ¿Qué ítem me podía hacer de último? Va a cerrar el sí, mira No sé, se ha quedado sin verte Taqueda, tío Nada falta que lo maquille, brother En plan Cerré de streaming porque estaba todo cabreado Y ya llevaba 8 horas de streaming ¿Sabes? Tampoco En plan Curse Weaver Ah, vale Pues ahí me ibas a dar una mierda Rollo, no sé Sphinx Bowels Pues nada, Julio La gente no quiere Picha, pero que Bueno, o sea Es que si no, no puedo ganar Es como si le doy él a esos reventados ¿Sabes? No tiene gracia Si es que mira cómo está jugando ese puto Notas, tío Cuidado, tío No sé si puedo tirar esto Supongo que sí Igual no porque soy mongolo, pero A ver, pues dime un ítem entonces Saludito Dime un ítem entonces Que es de último También te digo Llevo 0 de CD, brother ¿Me puedo hacer aunque sea un Kronos Pendant, tío? Dejadme hacerme un Kronos Aunque sea, ¿no? Yo qué sé Ya por las risas, ¿no? Un Nemea Muchas gracias, Miguel Lo disfrutaré Me voy a cascar un Kronos Es que me hace un montón de gracia este pavo, ¿eh? Me hace un montón de gracia, tío Es que mira cómo está jugando, ¿sabes? Y me limpia la wave otra vez, tío Esto es una locura, ¿eh? Doble defensa Me cago en los muertos Nada, que le voy a tener que hacer la misma que al... Ah, no, no Este ni me sigue, cabrón Este ni me sigue, tío Pero si me la acaba de tirar ¿Qué coño? Oye, que no quepo ¡Que no quepo! ¡Que no quepo! ¿Es real? ¿Que no cabía? ¡No cabo! Creo que acabo, tío Y pierdo la torre, tío Esto es real, ¿eh? Esto es real, tío Quío, ¿alguien sabe por qué tengo 300 Magical Prots? Si solo tengo un puto ítem Ah, no, esto también da... ¿Por qué estos dos ítems juntos dan 130 de Prots? Que los dos son mixtos, Miguel No me jodas ¿Cómo voy a tener 300 Prots con dos ítems? ¿Qué cojones, tío? Está medio mal hecho, ¿eh? Esto Está medio mal hecho Bueno, a ver qué se cuquea ahora ¿De aquí al lado? ¿Ah, en serio? A ver Brother, que no quepo, ¿eh? Que no quepo, tío Yo... ¿Pero de dónde viene este puto culado? Un sinsentido No lo entiendo Se lo lleva él, tío Es que... No tiene gracia, tío En plan, ¿qué hago? Si es que este pago también lleva doble defensa, tío Voy a pillarme un... Voy a pillarme esto Eyo, esta no tiene gracia, tío O sea, un tío que me juega aquí Todo el game me va a ganar, ¿de verdad? Con Curseweaver ganabas Bueno, bueno, voy a hacérmelo Es que como que... O sea... ¿Cuál es la gracia, tío? ¿Sabes? Le ganaste a la desfila ¿Qué coño le voy a ganar a la desfila? Si... O sea, era... Es este mismo... Este mismo game calcado Pero... Pero peor porque estoy contra una zila Y aquí estoy contra una nubis ¿Sabes? Si te pillas segunda relic Estoy volviendo a un thorn, sí Estoy volviendo a un thorn, for sure Encima este tío me va a hacer un puto backdoor Ya verás Pues no tiene familia, ¿sabes? Y lo peor es que no lo puedo parar O sea, literalmente no lo puedo parar Va a parar a la wave y a backdoor Pues que bien, tío Míralo, míralo Tío, mi thorns, ¿qué? ¿Perdona? Pero si le he quitado... Pero si le he quitado 100 Me voy a cagar en los muertos, tío Nada, tío, paso ¿Qué es esto, brother? ¿Qué cojones? Este no tiene gracia Los guardias en full defensa, brother En plan, es perder el game sí o sí No puedes hacer nada No puedes hacer nada Oro Me voy a cagar en Новche